Bueno, varias cosas. Rancagua destaca como ciudad por la cantidad de murales que tiene al aire libre. Rancagua realmente tiene un tesoro de artistas rancaguinos, como también diversos murales en distintos puntos de la ciudad. Son más de 90 murales que están en nuestros barrios y que reflejan lo que son los artistas de la ciudad de Rancagua. Y este trabajo que está acá a nuestra espalda, en la avenida Membrillar, Miguel Ramírez, en el Paso Nivel, es un proyecto que se planteó ya hace más de dos años, impulsado desde la Corporación Gaudí, el cual nosotros apoyamos desde el primer momento y el municipio de Rancagua decidió financiar y patrocinar. Pero lo más lindo ha sido el proceso comunitario de cómo se construyó este mural. Durante dos años es un mural realizado en la técnica trencadís o más bien mosaico, que están quebrados. Durante dos años trabajaron más de 1.300 personas preparando estos paneles que se comenzaron a montar hace poquitas semanas. Un trabajo conjunto con la Fundación Gaudí es poder colocar un poquito de arte, de intervención urbana, de cultura, en una avenida principal como es Membrillar, Miguel Ramírez, y esto lo seguiremos replicando en distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!